En el año 1856, cuando los huecos bajaban por estas quebradas aledañas a este lugar y viendo la manera de contener esas avalanchas de piedra y lodo, es que tres padres franciscanos vienen y ponen una cruz 200 metros más abajo. Y pidió mucha la gente que esa cruz se guardara, que no se permitiera destrozarse, porque este iba a ser el parangón de todas esas furios de la naturaleza. Pasó un buen tiempo, muchos años, y un grupo de vecinos de los barrios de Guayaico, La Alameda y Las Moras se juntaron para ver la posibilidad de retirar esas cruces que estaban a la intemperie. Eran dos cruces que hoy se encuentran encajonadas aquí, en el patrón y allá. Tienen una luna, un vidrio, que ustedes pueden observar dentro la cruz redonda. Esa cruz es original, esa cruz data de 1856. Entonces, basado en eso, un día que estábamos preparando la festividad de Huánuco, que se celebraba antes acá en la Pampa de Pueyes, le dijimos al alcalde, don Lucio Fernández Rubín, que nos cediera un terreno un poco más grande para poder construir nuestra capilla. Él, al día siguiente, vino temprano y lo votó la capilla antigua. Entonces, le reclamaron, ¿por qué había hecho eso? Y él nos dijo, si es que no lo voto, ustedes no lo van a construir. Ahora sí, manos a la obra, y vayamos más arriba, y nos trajeron 200 metros hacia acá, y nos cedieron todo este inmenso terreno. Un terreno que hemos defendido muchas veces de los invasores. ¿Cuántas veces hemos tenido que traer a la policía para desalojarlos? De todas maneras, en ese año de 1967, fundamos un comité pro construcción de la capilla del señor de Pueyes. Basado en ello, es de que nosotros hicimos esta primera etapa. ¿En cuántas etapas se dividió la construcción de la parroquia? Son dos etapas. La primera que lo hizo ese comité pro construcción, y la segunda que ya lo hizo la hermandad. Porque la hermandad se junta en el año 1979, cuando ya nosotros hicimos la entrega oficial, como ustedes pueden ver en la entrada de la puerta, una placa de donación de esa puerta de la hermandad del señor de Chacos. Imagínense, la hermandad del señor de Chacos desde San Rafael han venido para obsequiarnos esa puerta, que hasta ahora lo tenemos, lo hemos ido sacando. Entonces, ahora, al ver que el tiempo pasaba, nosotros hemos pensado, luego de hacerse esa entrega a la hermandad, se funda en el año, el 24 de abril de 1979. Hemos tenido una serie de años que hemos trabajado codo a codo para poder ampliar. La segunda etapa es esa ampliación que hay desde acá, del desnivel hacia afuera. Y la construcción interna de un depósito de andas. Entonces, en el año 1942, era todavía una cruz a la que venerábamos. Pero unos amigos de acá y continuos devotos de la cruz del señor de Pueyes hicieron posible de donarnos la cabecita, las manos y los pies. Nos donaron ellos y lo colocamos y nace así el señor de Pueyes mutilado, el Cristo mutilado. Las manos, los pies y la cabeza que representan a Cristo, nosotros representamos la parte del cuerpo. Veneramos al hombre que murió a la cruz por salvarnos a nosotros los pecadores. ¡Veneramos al hombre que murió a la cruz! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me olvido de todo lo que me sucede, me pongo a hacer una cosa u otra, tengo que hacer lo que me corresponde. Olvido mi casa, olvido lo que tengo que hacer. Lo primero es el Señor de Pueyes para mí. Me ha dado muchas pruebas, me ha hecho su bendición. Me mantiene, gracias a Dios, por más que esté delicada, me mantiene ahí. Esa es mi fe, el Señor de Pueyes. Gracias. Gracias. El Señor de Pueyes es muy milagroso. Estoy muy agradecido de lo que me ha vuelto a hacer caminar lo que estaba en cama, afrostado. Es un Señor tan bueno, pero sí hay que tener fe en todo. Con fe entregarse completamente ante el Señor. Gracias. Nosotros siempre, toda la familia, hemos tenido esta mucha fe al Señor de Pueyes. Desde muy niños, y también mis hijos, también siguen el mismo ejemplo de sus padres. El Señor de Pueyes tiene mucho valor en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros, el Señor de Pueyes, lo debemos muchas, muchas cosas, muchas pruebas. Hemos pasado, pero Él siempre ha estado con nosotros en todos los momentos difíciles y también felices. Dios está aquí, felices adoradores, adoremos a Cristo Redentor. ¡Gloria a Cristo Jesús, cielo y tierra, bendecida de tu amor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti! Acá me detectaron cáncer, acá en el hospital, en el seguro. Me transfirieron a Lima. Entonces, antes de irme, dije no. Le fui a visitar a su capilla del Señor de Pueyes, le dije, Señor de Pueyes, ayúdame. Esto me ha salido de... me han dicho que tengo cáncer. Depende de tu voluntad, ayúdame. Por favor, le pedí de tanta devoción, de tanto, con tanto cariño. Le lloré, le dije, papito, ayúdame por mis hijos. En tu nombre me estoy yendo a ver para que vean si es verdaderamente cáncer que tengo. Y si es cáncer, tú, papito, ilumíname para que yo tenga fuerzas para soportar esa enfermedad. Me fui allá al seguro, allá en Lima. Entonces, me hicieron mis análisis, todo, me hicieron mis análisis. Después, este... me dijeron para yo volver, para yo volver, para la... para ver el resultado. Pasaron como seis meses, Dios mío, dije, volví de nuevo, volví de nuevo para Huánuco. Dije, señor de Pueyes, ya me hicieron mis análisis, contándole todo a él. Papito, depende de ti. Le dije, me hicieron todo, todo de lo que yo pasé allá en Lima, le conté. Y le dije, depende de ti. Ya para tal fecha, me dijeron, me acuerdo muy bien, el 11 de septiembre del año 2010. 2010, 2010, era este... que... para mi... para mi... para mi respuesta. Entonces, antes que me vaya de viaje para la... para ver la respuesta, me vine, me fui a Chucapía, le dije, le rogué y me fui. Tranquila. Y para qué, gracias a Dios, me dieron el resultado. Me dijeron, y yo no quise ver, mi hermana vio. Ella vio y abrió y dijo, Aide, me dijo, negativo, negativo, Aide. Y yo no quise ver, mi hermana vio. ¡Gracias! Y hace poco que ya viene el Señor hacia nosotros Nos llena de paz, nos llena de alegría Y sobre todo nos deja su bendición, su perdón Eso es lo que nosotros llevamos siempre en el corazón El Señor fue y se impica para mí todo Mi fortaleza y mi entrega hacia Él Y mi confianza Que le doy a Él He pasado por muchos momentos difíciles de mi vida Y dentro de todos los problemas que he tenido Se lo he entregado a Él mi vida Y me ha servido dar fortaleza para seguir adelante Y aquí me tienes Mi papá tenía mucha fe en el Señor de Pueyes Y siempre ha tratado de tener un respeto al Señor de Pueyes Yo te aseguro que Él cuando tenía algún problema Decía al Señor de Pueyes no me abandona Y eso sucedía No le van a ganar Al Señor le pido que bendiga a nuestro pueblo Que cesen la delincuencia Porque día a día en nuestro huánico se ha incrementado la delincuencia Y que nos siga dando vida y salud a todos los huanqueños Que es lo que queremos Esto para poder estar bien Y estar bien con nuestra familia Gracias Y que no me falla Él no me falla Él no me falla Él no me falla Él no me falla Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.